Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Ingresa con tu usuario y contraseña. Una vez emitido tu certificado digital, verás la opción de Importar certificado. Para ello, debes tener conectado tu dispositivo token. Presiona la opción mencionada y luego selecciona el token conectado. En caso de ser un certificado por software, selecciona AdSep e ingresa tu clave o PIN de seguridad. Ahora presiona Importar y verás un mensaje de éxito. Presiona Aceptar y verás un aviso indicando que debes firmar tu contrato. Presionamos esa opción y luego verás el detalle del contrato. Léelo con calma y finalmente le das clic en la opción Firmar. Selecciona tu token, AdSep, en caso de ser por software. Luego ingresa tu PIN o clave de seguridad y firmas con tu certificado digital. Una vez firmado el contrato, se te enviará por correo para que lo puedas validar y revisar. También se te enviará por correo para que lo puedas validar yabilizar. ¡Suscríbete alleí al canal! ¡Hasta la viva! ¡ tas las gracias! ¡Suscríbete! ¡Jagrime! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!